De Venezuela, información de último minuto, establecemos a esta hora a través de una videoconferencia, un contacto con el ministro del Poder Popular para Comunicación e Información, Fede Iñáñez, con el balance actualizado de esta jornada del día 6 de octubre. Ministro, feliz noche, lo escuchamos. Feliz noche, Barry. Voy a retirarme el tapabocas para dirigirme pues al país a través de los diferentes medios de comunicación que hasta ahora se conectan para conocer el balance de las últimas 24 horas de la Comisión Presidencial para la Prevención y la Mitigación del COVID-19 en nuestro país. Como es costumbre, información precisa y oportuna como la mejor herramienta para que los ciudadanos y las ciudadanas tengan para defenderse del COVID-19. ¿Dónde está? ¿Cómo se está comportando la pandemia en nuestro país? ¿Y de qué manera la estamos enfrentando? De eso se trata pues este nuevo balance. Por lo tanto, te agradezco mucho la oportunidad. Bueno, informamos al país que en las últimas 24 horas hemos presentado en Venezuela un total de 679 casos, de los cuales 652 son de transmisión comunitaria y 27 son casos importados. Veamos, Barry, cómo está comportándose en nuestras comunidades el COVID-19 en las últimas 24 horas. El Distrito Capital registró 78 nuevos casos. Carabobo 76, Yaracuy 62, Apure 60, La Guaira 57, Aragua 47, Mérida 40, Portuguesa 36, Nueva Esparta 34, Miranda 26, Zulia 26, Tachira 25, Lara 22, Huarico 17, Marinas 15, Del Tamacur 9, Trujillo 9, Bolívar 5, Amazonas 4, Anzuategui 4. Miremos entonces al Distrito Capital que, una vez más, lidera la lista de las entidades con más contagios en el país. Parroquia por parroquia se comportó de la siguiente manera. Sucre presentó nuevos 19 casos, El Valle 16, El Paraíso 8, San Juan 5, Coche 4, Santa Rosalía 3, La Candelaria 3, Caricuao 2, La Pastora 2, El Recreo 2, 23 de Enero 1, Santa Teresa 1, Antímano 1, Altagracia 1. El restante de casos, es decir, 10, son provenientes de otros estados que fueron captados en el Distrito Capital. 14 de las 22 parroquias de Caracas se encuentran, entonces, presentando este número de casos en este segundo día de flexibilización 7 más 7 plus, como lo anunció el presidente Nicolás Maduro. De los 27 casos importados, Barry, te comento que 25 de ellos provienen de Colombia. Ingresaron al país por la frontera Táchira 16 personas, Zulia 8 personas, Apure 1 persona y de Brasil 2 personas. No se registraron casos por contacto con viajero internacional, felizmente, y en esta estadística de casos internacionales 19 son mujeres, 8 son hombres y entre ellos se cuentan también 7 menores de edad. Sigue siendo, pues, Colombia el país que representa para nosotros con más casos importados, el país que, desbordándose la pandemia en ese territorio, pues pone en riesgo también la seguridad y la salud pública de nuestro país. Más de 8.051 personas han ingresado desde Colombia, representando el 88% de todos los casos importados, mientras que 618 provienen de Brasil, 220 de Perú, 194 de Ecuador y 79 de otros países. Son un total de casos importados de 9.162 en total. Así, el día 205 de la lucha contra el COVID-19 en Venezuela, la semana 30, Venezuela acumula un total de casos igual a 79.796, de los cuales 70.719 ya están completamente recuperados. Aumentamos entonces, felizmente, la cifra de hombres y mujeres que se recuperan y la elevamos al 89%. Enhorabuena para quienes se recuperan, para sus familiares y enhorabuena también para los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todos quienes están aportando arduamente toda su energía y toda su fuerza de trabajo en esta lucha contra la pandemia. Muchísimas gracias a todos los hombres y mujeres de bien. Actualmente tenemos activos, entonces, 8.412 casos, los cuales están distribuidos de la siguiente manera, 6.933 en hospitales, 1.235 en centros de diagnóstico integral, y en clínicas privadas, 244. De este número de casos activos, 8.412, echemos un vistazo cómo se encuentran clínicamente al día de hoy. 198 presentan insuficiencia respiratoria aguda grave y se encuentran en unidades de cuidados intensivos. 1.193 insuficiencia respiratoria aguda moderada, 2.393 insuficiencia respiratoria aguda leve, y 4.628 se encuentran totalmente asintomáticos. Seguimos, pues, aumentando el número de pruebas que se hacen diariamente en este despiste, en esta búsqueda casa por casa de los casos positivos o potencialmente positivos. Llegamos a 1.969.847 pruebas realizadas. Todo un trabajo, pues, titánico, todo un trabajo con una metodología inventada en Venezuela, usando todas las herramientas que tiene nuestro país y que va dando resultados, pues, importantes en esta mitigación de la pandemia de la COVID-19. También tenemos que reportar, lamentablemente, Barry, los casos de hombres y mujeres que batallaron, pero que no pudieron vencer la lucha contra la pandemia. Hoy contamos un total de siete venezolanos y venezolanas fallecidas por COVID-19. Se trata de dos hombres de 62 y 51 años, respectivamente, del estado Aragua, dos hombres de 79 y 53 años, respectivamente, del estado Miranda, dos mujeres de 75 y 64 años, del estado Táchira, y un hombre de 79 años, del estado Sucre. Como siempre, nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y a sus deudos en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien encabeza esta comisión de alto nivel para la prevención del COVID-19 y también estoy seguro que hablo en nombre de todos los venezolanos y de las venezolanas. Que en paz descansen y vaya para ustedes nuestro abrazo de solidaridad. Echemos un vistazo, Barry, como es costumbre, al mundo. Esta pandemia se mueve y se está expandiendo cada vez más en algunos países, lo cual nos impide que nosotros acá bajemos la guardia y podamos cantar victoria. Miremos entonces cómo se comporta la estadística mundial con el país que sigue liderando, lamentablemente, las cifras de coronavirus en el planeta Tierra. Hablamos de Estados Unidos, que acumula al día de hoy 7.714.834 casos en total, de los cuales se encuentran activos 2.574.824 y ya han fallecido 215.671. Por cierto que hoy, y permíteme el comentario, el día de ayer y el día de hoy, el presidente de los Estados Unidos ha dado muestras muy alarmantes de irresponsabilidad en el manejo de su enfermedad, pues saliendo del hospital se quitó el tapabocas y ha hecho alarde de que esta sería apenas una gripecita. Y fíjense lo que ha representado para el pueblo de Estados Unidos, una cantidad de muertos que ni siquiera se han visto en las guerras que este país ha propiciado. Entonces, bastante lamentable. Vamos a ver entonces algo más cercano a nuestro territorio. Veamos Brasil, que es el tercero aún en la lista de COVID-19 en el planeta Tierra. Acumula al día de hoy 4.969.141 casos, de los cuales están activos 468.776 y han perdido la vida en este territorio 147.494 personas. Veamos ahora el caso de Perú. Presenta al día de hoy 829.999 casos en total, de los cuales están activos 84.277 y han fallecido un total de 32.834 personas. Ahora, el que más nos preocupa, Colombia, por la cercanía geográfica y por el trato que se le da allí a venezolanos y a venezolanas migrantes. Colombia presenta al día de hoy 869.808 casos en total, de los cuales están activos 71.979 y según el registro que presenta Colombia, habrán muerto 27.017 personas en este país. Entonces, en esta segunda semana de flexibilización, nos corresponde a nosotros ser lo más responsable del mundo, lo más autorregulado del mundo, lo más disciplinado del mundo para poder avanzar en esta lucha contra el COVID-19 y que la nueva normalidad vaya siendo cada vez más vigorosa para todos nosotros. Si tienes alguna pregunta, Barry, con muchísimo gusto te la contesto. Claro que sí, ministro. En primera instancia, preguntarle acerca de lo que es ese balance que se presentó el pasado día domingo por el jefe del Estado luego de 203 días de combate, hoy ya se suman 205, y Venezuela toca un techo importante, 89% de recuperación, que no lo había hecho nunca durante todo este transitar. Es decir, que ese 7 más 7 plus que anunció el jefe de Estado, que combina diferentes elementos, trae consigo la recuperación cada vez más paulatina y más progresiva de los casos positivos en Venezuela. Esto puede ser auspicioso, combinado también con lo que ha dicho el jefe de Estado, de perfeccionar los tratamientos. ¿Cómo ha visto estas primeras dos jornadas de este esquema, que es la quinta etapa? En principio, el balance que hizo el presidente de los 200 días del COVID-19 nos hizo dar cuenta de dos situaciones puntuales. La primera, que en Venezuela se tomaron medidas inmediatas, precisas, oportunas, científicas, muchísimo antes de que la COVID-19 fuera declarada pandemia en el mundo y muchísimo antes de que se presentaran también en Venezuela los primeros casos. Eso significa que la visión de precaución y que la planificación estratégica que tuvo el jefe de Estado al nombrar una comisión inmediatamente de alto nivel y al desplegar medidas fundamentales para tener resultados a mediano plazo importantes como los estamos teniendo, fue una actitud completamente responsable, una actitud que estuvo y ha estado por encima de quienes han dudado, gobernantes que han dudado entre salvar a la economía y salvar las vidas humanas. Creo que el modelo de nuestra democracia, los valores sobre los que está sostenido nuestra revolución definitivamente hacen la diferencia a la hora de ponderar, a la hora de priorizar. Siempre estará el ser humano en la cumbre de nuestras prioridades y siempre habrá, pues, para el ser humano, para sus condiciones fundamentales de vida, todos los esfuerzos posibles. Es un modelo de protección que además se mostró en esos 200 días, paso a paso, por todos los flancos que podría estarse abriendo en un momento tan especial para el mundo como es el momento de cuarentena. Es no solo quedarte en la casa, sino que el Estado venezolano activó el despliegue de médicos, el despliegue de diagnósticos remotos, pero además desde el punto de vista social, con el estado de alarma nacional, a horas de darse los primeros casos en el país, también se tomaron medidas sociales que acompañaron a la cuarentena, es decir, la regularización y el fortalecimiento de los CLAT. Sí, la gente se va a quedar en su casa, pero ¿qué condiciones tiene para quedarse en su casa? Bueno, se pensó en eso, se pensó en el fortalecimiento de los trabajadores y trabajadoras, no solo los trabajadores públicos, también hablamos aquí de las nóminas privadas de la pequeña y de la mediana empresa. Se pensó en el tema de los alquileres, se pensó en el tema de los créditos bancarios, es decir, hubo una cantidad de elementos sociales que hicieron posible que el pueblo venezolano se mantuviera tres meses mínimo en su casa, resguardándose y resguardando, por tanto, a los demás. En segundo lugar, también dimos cuenta de que la pandemia realmente empezó en Venezuela en junio con los casos importados. Estábamos a ocho casos diarios cuando empezó el fenómeno de lo que el presidente ha llamado el trocherismo, que es la trata de personas a través de grupos delincuenciales de Colombia con la venia del gobierno de ese país, bueno, pues con el fin de lastimar lo que acá ya habíamos logrado, que era la mitigación de la pandemia. Nunca tuvimos acá una curva exponencial, por ejemplo, siempre tuvimos el COVID-19 sostenido en un aplanamiento que nos llevaba ya a finales de abril a poder haber ganado la primera batalla. De manera que es un recuento importante. Creo que todos los venezolanos y venezolanas, cuando vimos el inventario de acciones que se tomaron, pues podemos ahora valorar mucho más las condiciones que tenemos ahorita y ser mucho más corresponsables, porque como lo ha dicho el jefe de Estado, esta quinta fase en la que estamos entrando, que es la fase 7 más 7 plus, tiene que ver ya con dos acciones fundamentales. La primera es el control definitivo de los contagios. Cortar definitivamente los contagios, manteniendo este sistema del 7 más 7, con el resguardo, y luego con la flexibilización que permite que la economía familiar, comunal y nacional también se movilice y con precisamente la llegada de la vacuna rusa y la participación que va a tener Venezuela junto a Cuba, junto a China y junto a otros países que están trabajando para erradicar este mal de la humanidad en la producción de la propia vacuna. Hay una gran expectativa, hay una gran seguridad del pueblo venezolano, precisamente con la llegada de la vacuna y con las posibilidades que se pueden crear. Definitivamente el COVID llegó, está en el planeta, se está moviendo en nuestras comunidades, lo tenemos bajo control, pero necesitamos, como lo planteó el presidente en el lema de esta nueva campaña, necesitamos tener una voluntad de cuidado. Decidimos cuidarnos, es como le ha llamado el presidente de la república a esta nueva etapa, una decisión individual, pero no individualista, porque toda vez que yo me cuido a mí mismo, estoy también cuidando a los demás. Y pienso entonces que esta quinta fase que empieza, que se inaugura, la inauguramos en las mejores condiciones, y bueno, contamos con eso, con las voluntades, con la decisión de cada uno de los venezolanos y de las venezolanas. Y quiero cerrar, a propósito de ello, invitándolos a ver un video, una cuña de esta nueva campaña, Decidimos Cuidarnos, que está dirigida a los niños y a las niñas. ¿Por qué a los niños y a las niñas? Porque se convierten los niños, las niñas y los adolescentes en el principal vector de contagio, por dos cosas fundamentales. La primera, quién no besa a su hijo, quién no besa a su sobrino, quién no está dando afecto y cercanía a los chicos y a las pequeñas de la casa. Y al mismo tiempo, con los adolescentes, que pudiera haber un relajamiento toda vez que ellos no presentan síntomas por lo general, y se convierten entonces precisamente en un vector de contagio. Hay que cuidar a nuestros mayores, cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, que cuidarnos a nosotros mismos precisamente para esto. Y en esta flexibilización, donde vamos a ir a la calle, a nuestros trabajos, a nuestras diligencias, entonces tener en cuenta que el virus está en la calle y que nos cuidamos en la casa y nos cuidamos en la calle, nos cuidamos en el trabajo, nos cuidamos donde quiera que vamos, porque necesitamos que los venezolanos y las venezolanas estén firmes en su salud y tengan muchísima vida, larga vida entonces para nuestro pueblo. Y los dejo entonces con este video de tres superhéroes, que espero yo estén por allí en las calles de nuestro país, protegiéndonos. Adelante. Adelante. Adelante.